Pero el derecho lo que busca es la preservación del orden moral El bien común, ya sea de hombre a hombre Ya sea el bien común entre cada uno de nosotros El hombre y su gobierno El hombre y sus deberes ciudadanos Cuando digo el hombre, estoy hablando genéricamente El hombre y la mujer, obviamente El hombre y los deberes ciudadanos El hombre y la sociedad El bien común Por otra parte La justicia tiene que ver Con las virtudes morales humanas Escuchen bien esto Son el punto Esas virtudes morales humanas Son el punto de referencia Para la orientación de la conducta De la persona Con el fin de una plena humanización Así como una construcción de una sociedad Más justa y sana Busca una equidad Busca un bien común Basado Ya no en ley Basado en un punto de referencia La pregunta es ¿Podemos nosotros Lograr tal justicia Sin Dios? ¿Es posible Tal cosa? Sin Dios Dice la palabra Dice el necio En su corazón No hay Dios Se han corrompido Hacen cosas Abominables No hay quien Haga el bien Jehová miró Desde los cielos Sobre los hijos De los hombres Para ver si había algún entendido Que buscara a Dios Todos se desviaron A una Se han corrompido No hay quien Haga lo bueno No hay Ni siquiera Uno Porque el gran dilema es que La cultura Existente Nos dice Que el hombre Es Esencialmente Bueno Que el hombre Es esencialmente Bueno Y aquí nos dice Que no hay Ni uno Bueno No hay quien Haga lo bueno Ni siquiera uno Habla de Corrupción De la condición Corrompida Depravada Del hombre Es Ese mismo pasaje El apóstol Pablo Lo cita En Romanos Capítulo 3 Versículos Del 10 Al 12 Básicamente El apóstol Pablo Lo ratifica Diciendo No hay justo Ni a un uno No hay justo Ni a un uno No hay quien Entienda No hay quien Busque A Dios Todos Todos Se desviaron Aún Se hicieron Inútiles No hay quien Haga lo bueno No hay Ni siquiera Uno Y eso me Recuerda a mí La condición Del hombre Que en su condición Corrompida Depravada Le impide Buscar a Dios Le impide Hacer lo bueno Delante de Dios Hace varios meses Hice una ilustración De los escritos De un gran teólogo De la historia Agustín de Hipono Donde él Básicamente plantea A la luz De este pasaje De que Aún las cosas Buenas Entre comillas Que nosotros Podamos hacer Sin Dios La caridad Las buenas obras El servicio A la comodidad La honestidad Aún el no decir mentiras Aún el servirle Sin Dios Todas esas cosas Están bajo el manto Del pecado Hola, qué bueno Que nos estás viendo Suscríbete a nuestro canal De Pepe Bass Junior Oprimiendo el botón rojo Para suscribirse Y recibir avisos Cada vez que subamos videos Y no olvides de compartir Este canal y videos Con tus familiares y amigos ¡Gracias!